Y se va hasta la Unión Americana Después de tanto tiempo con el amor ausente Me hice ardear de no volver a amar Mas se padeciste tú y fuiste a luchar Con el desamor y que me he cargado Demostante transparente que en tus ojos volví Tanto amor por mí que me olvidé del aire Tu sonrisa angelical me hizo volver Que nunca más nadie me había amado así Me tomaré de tu mano, me olvidaré del pasado Caminaremos a ver el amanecer Un saludo para el señor Y lo buscado terror Soy la Unión Americana Con la Unión Americana Con la Unión Americana Vamos a bailar Un saludo para el desamor y que me he cargado Un saludo para el desamor y que me he cargado Un tema, exposición El señor Bernardo de Rones Boncinos Hasta Nueva Jersey, comare